¡Suscríbete! ¿Cuándo quieras, Arturo? Buenas tardes. Él nos va a resumir, chicos, ¿eh? ¿Audiencia? Algunas de las cosas de las que hablará después. Sí, bueno, vamos a destacar cuestiones del ámbito político en este momento de pre-campaña. No quiere hablar mucho el candidato sacerista Javier Fernández de lo que pueda decidir mañana Zapatero en el Comité Federal sobre si anuncia o no que se quiere presentar o no a las elecciones generales el año que viene. Expectación, es lo que ha dicho Javier Fernández. Bueno, ya ayer dijo que es un debate que no le apetece mucho que interfiera excesivamente en este momento de campaña pre-electoral de cara a las autonómicas. Dice que no es una cuestión externa, sino un debate meramente interno. En fin, él mismo es miembro del Comité Federal junto a Álvarez Areces, con lo cual estará presente mañana en Madrid. Mientras tanto, la lista del Partido Popular a las autonómicas, conocida en la cabeza de lista, como número dos va el secretario del partido y además afiliado de la Junta de Gijón, Fernando Goñi, como tres, el presidente de la Junta de Avilés, Arestegui. Y después vienen caras nuevas, como es el caso de una vicerectora de la Universidad de Oviedo y también en el número cinco, un Francisco Santos. Buenas tardes de la tarde, calorcito dentro y calorcito también afuera. Agencia Estatal de Meteorología, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Azucena, no sé con quién hablé de las dos por teléfono. Bueno, ahora estamos fuera de antena, ahora está saliendo el tiempo. Nosotros hacemos un programa que empieza a las doce y media y termina a las dos, en diez minutinos. Y contamos muchas cosas, a veces buenas, a veces no tan buenas, dependiendo de lo que haya pasado. ¿Vosotros escucháis a veces la radio? ¿Solamente el fútbol en los domingos? Sí, yo la veo. No, la ves, no. Bueno, la oyes y lo que pasa es que, bueno, soy muy chiquitino, a lo mejor la radio es muy aburrida. Solamente la música, a lo mejor, o algo de música. Bueno, nosotros contamos contenidos, o sea, temas, noticias, informaciones, accidentes, atascos, que los niños de un colegio, pues, no tienen, en el comedor no funciona, como hablamos hace poquito, en el comedor no les funcionaban los hornos, y comían la comida fría. Pues cositas así, cuando hablamos, hablamos con la gente a través de los teléfonos, vienen aquí, se sientan y hagan con nosotros, y nosotras también, hacemos mucho el dopuelo. Ponemos música y hacemos, bueno, algo entretenido. ¿Eh? Lo que pasa es que ellos no lo van a poder escuchar por ahí. No. No, por aquí no. Ay, ya se nota un poquito ahora el aire. Que tenéis calor y tenéis cansados, ¿eh? Madre, es que vaya día. Madre, me gustaría saber los nombres de todos. Ahora. Eso es lo que están oyendo por la radio, en casa. Lo que está saliendo por ahí, es lo que está saliendo por la radio. Cuando están papá y mamá en casa, o en el coche, están escuchando, esto es lo que está saliendo. Y vosotros no os piseis pisando aquí desde donde se está haciendo. 1 y 52 de la tarde. Buenas tardes a todos. Fierro, buenas tardes chicos. Fierro, ¿qué tal? Esto es un lujazo. Ya, bueno, estamos 24 personas. Esto es súper divertido. Les decía, yo ahora les estaba explicando cómo funcionamos y cómo trabajamos. Y les decía, estáis desde donde se está haciendo todo lo que se está escuchando a esta hora en toda Asturias. Así que tela, tela de importancia. Espera que os manden un saludo. Decir hola chicos de Onda Cero. Todos estamos a ver. Hola chicos de Onda Cero. Los tengo muy bien enseñados. ¿Qué se les va a hacer? Son chavales, bueno, niños, niñas de tercero. Ah, sí. Me dicen de primaria del Colegio Público Río Sella de Riondas. Así que un besazo muy fuerte a todos los que nos escuchan desde allí. Y a ellos muchas gracias por venir. Bueno, ¿qué tal la mañana? ¿Qué tal el día? Calorcito, ¿no? Sí. Sí. Ellos me dicen, sí, vienen los pobres cocidos. Es que hace mucho calor por aquí. Por la costa, Luarca, Darío, ¿qué tal? Es que me lo temía. Es que me lo temía. Y Kike, yo no sé si en infiesto no se escucha en chanclines, si en bermudinas, si en camisetina de manga corta. Te quito más los en materia. Enrique estuvo en el cole de Riondas. A mí, Ana, lo de subir al Everest me da un poco de fatiguita, ¿eh? Pero bueno, pero... Pero en ello ya están otros, y además seguramente con buen fin, ¿no? Nacho Ruiz has hablado con ellos. Escucháis bien, esta chica es Ana y está en Gijón. Y ahora entran todos en este cuartito de Riondas para los dos, 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 seis minutos. Entran todas las emisiones de Riondas Turias. Y entran en el programa a través de, bueno, de cables y demás. Y de ondas, sí. Nos escuchamos todos como si estuviéramos cerquita. Y estamos, pues, en el infiesto, o tránsito, o tránsito, o tránsito en la... Visitar la cueva de Tito Bustillo, ¿no? Que se abre, creo que ya, la temporada de visitantes. También mañana un encuentro muy especial, cuéntanos. Cuando el piloto está en rojo, todo lo que se dice aquí sale a la radio. Si a mí se me da por cantar, llorar, reír o hacer cualquier cosa, sale fuera. Lo van a escuchar cualquier persona que esté escuchando la radio. Y cuando se paga, podemos decir lo que nos queramos. Si nos entra la tos, si tenemos que salir a cualquier cosa, pues podemos, sin problema, hablar. Se va a tratar, se va a debatir. Bueno, el Estado, la situación es complicada también de ese sector, de la madera y el mueble en el municipio de Asturias. Y, bueno, se tratarán de aportar, lógicamente, soluciones para salir adelante. Y, bueno, la crisis no cabe. ¿Qué toqueteará? La situación de esas empresas. Y un último apunte, muy rápido, es una de las incógnitas de estas últimas semanas o casi meses en el Concejo. ¡Ay, que venís cansarinos, probes míos! Candidato a la Alcaldía de Quiloña por Foro Asturias, aquí en el Concejo. Yo tengo dos niños, uno un poquito más pequeño que vosotros y otro muy bebé, muy bebé. De festejo. No tiene siete años. No, vosotros qué tenéis, ocho. A ver, chicos, ¿a vosotros ahora os apetecería un potaje o mejor un heladito fresquito? Ay, que no, que no, Miguel, que no cuela lo del potaje hoy con este calorón. Bueno, a lo mejor sí, sí, para la noche apetecerá y el fin de semana, ¿no? ¿Qué hacemos? Sí. Hombre. 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 Hombre.